Nos vamos con música, disfrutalo. Chau, Cata. ¡Fuerte aplauso, Luis Ocata! Vamos a mandar acá. ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor. No, no, no. Pensaba así antes de conocerte. No te tuve, pero temo perderte. Te siento cerca de mi corazón. Si no, si te pides, si me duele este amor. Y estoy pensando en ti. Y no lo quieres saber de mí. Y estoy sufriendo así. Pero nunca llegues a ti. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Este es un tema que hicimos así. A la Disney, sí, ya. Dale, cerramos con este. Primero de diciembre, ahí nos vemos en el Instituto. Chicos, gracias Caceta O, gracias Sanita también. Gracias a todas las profesiones. Tenemos. Debes esperar, pero otra vez muero de amor por ti. ¿Cómo hacer, cómo debo actuar, si otra vez muero de amor por ti? Como un río va hacia el mar. Es así, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Ven a mí. Porque otra vez muero de amor por ti. Porque otra vez muero de amor. Hoy muero de amor por ti.